La señora Gloria Pereira, mira Alejandro que gestiona todo porque yo siempre voy y lo voy a molestar. Nos han dado una linda mano, nos están limpiando todo el barrio, así que nos han puesto un poco de cartelería también. Va creciendo el barrio, lo cierto le falta mucho, le apuntamos ahora a la plaza. Bueno, ya estamos un año y medio de gestión y hemos avanzado muchísimo en lo que es ese sector. Aparte hemos adquirido muchísimas cosas, como una cocina, tenemos un equipo de sonido, arreglamos todo lo que es ese sector del canal tan bonito, que en algún momento hubo una cancha de bochas. Bueno, nosotros ahora no tenemos como pista de baile, porque ahí hemos organizado varias pecas y bailes, donde nuestro amigo Beto Silva siempre ha colaborado. Así que, bueno. Yo desde la cultura, desde la capacitación, como docente, como capacitadora, siento la presencia del municipio, cada uno de los barrios que trabajo. Y los vecinos sienten justamente eso que estoy manifestando, no es cierto, porque a través de la capacitación está el progreso de los barrios, pero especialmente el progreso de cada uno de esos vecinos, que, o vecinas, por lo general son mujeres, y a los cuales yo me aparentemente estoy motivando, estoy motivando para que, no sé si mucho o poco, lo que yo les brindo, que les sea útil para desemolverse en esta vida que está sumamente viviendo. Hace un año y meses que estábamos en la comisión, estamos aprendiendo, por eso quiero agradecerte a vos, Gloria y a tu equipo, el apoyo, aprendiendo a vivir en comunidad juntos, que es muy importante ahora en épocas de crisis. Se están haciendo muchas cosas, los talleres, bueno, muchas cosas, y el barrio está llenito. Así que muchísimas gracias, señor Intendente. Bueno, en el barrio se están haciendo muchas cosas, se está ampliando el salón vecinal, y queremos agradecer a la señora Intendente por acompañarnos en todo esto, ya en esta obra que se está haciendo. Así que, señora Intendente, muchísimas gracias por apoyarnos, y bueno, seguimos trabajando mucho. Y estoy muy agradecida por todo esto, no es la primera vez que nos juntamos con la señora Intendente, que nos ha tenido ya varios periodos de estar en la comisión, de la primera vez, así que la felicito porque siga siendo como él, me gusta que como mujer, que él especialmente tiene su manera de pensar, su forma de expresar las cosas, y ser muy claras cuando tiene que oponer o dirigir lo que a ella le parece que es así. Así son las mujeres, tenemos hijos, tenemos marido, tenemos todo, pero cuando nos tenemos que poner firmes ante una circunstancia que nos parece que es diferente a nuestra mirada, la felicito por eso. Por eso es sumamente importante trabajar con mucha vocación de servicio. Yo más allá del color político, trabajo para la gente que me votó y para la gente que no me votó. Claro que sí, porque es así, vivimos en democracia. Esto es para todos, es una gestión para todos. Tenemos que empezar los políticos, los que estamos arriba, a dejar todas esas mezquindades, a estar en la chiquita y a pelearnos entre nosotros, la verdad que no lleva a nada. Lo primero es trabajar en comunidad, siempre mirando positivamente. Como dice Ariel, es cierto, vivimos tiempos de crisis, ¿sí? No nos alcanza, mucha gente lanzó las pensiones, los precios cada vez son más altos y los sueldos más bajos. Pero leía una revista diaria, en realidad, que habíamos guardado en mi casa de hace 15 años atrás y les puedo asegurar que la realidad era la misma, es la misma, de hace 15, 20 años atrás. Por eso es muy importante que nosotros, acá en este pedacito de cielo, hagamos parte. Porque acá tienen que cambiar no solamente los gobernantes, nosotros también tenemos que cambiar. Y tenemos que ver bien también en el tiempo de las elecciones. Los barrios son el motor que les suda, acuérdense siempre de eso, vamos a seguir caminando los barrios, vamos a seguir escuchándolos. Cuando vayamos a caminar, quiero ver mucha gente afuera, pero no para que nos aplaudan y que nos reciban con las puertas abiertas, sino para que nos digan qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Ese es un verdadero gobierno, estar al lado de la gente y ser bien. Porque nosotros somos simples servidores públicos.